¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Esta vez ¡ merging a... ¡oh, oh! ¡Gracias! 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 Llegando. Que viva ser feo, pergunte. Tanto, 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 tanto. Tanto, tanto, tanto. Y a veces lo que hay que parecen, se va a cantar. De mi amor, con el amor. De mi caricia, me siente el amor. Que si vosotros que no nos fijan. De mi caricia, me siente el amor. Que si vosotros que nos fijan. Que si vosotros que nos fijan. Convergunte. Que si vosotros que nos fijan. Ahora se canta, Zafaro. Todos cantamos. Hacemos los tres. ¡Vamos, Zafaro! ¡Vamos, Zafaro! ¡Vamos, Zafaro! Gracias por ver el video.